El pasado 16 de agosto, Ariadne Díaz cumplió 31 años y lo celebró con su esposo Marcos Ornelas, su hijo Diego y obviamente con sus amigos, entre los que se encuentra Ceci Galeano, quien es conocida como la villana, porque en cada cumpleaños que la invitan es la que siempre empuja al festejado o festejada a hundirse en el pastel. Y lógicamente esta no fue la excepción, pues a pesar de que se encontraba del otro lado de la mesa y con el celular en la mano, se las arregló para poder hundir a Ariadne en el pastel. Y así quedó la cara de la actriz cuando por fin pudo zafarse de todos sus amigos. Y con muy buen amor publicó las fotografías en Instagram, jurando venganza para quienes aparecen en las fotos empujándola en su pastel. ¿Qué opinas del momento que le hicieron pasar a Ariadne Díaz? Déjanos tus comentarios, si te gustó el video dale like y suscríbete.